Infonavit ha colocado 6.500 créditos para vivienda, lo que representa el 47% de la meta para este año, que es de 13.000 créditos. Así lo dio a conocer el delegado Joel Ramírez Díaz, quien explicó que la mayor parte de estos fueron otorgados en mayo y junio debido a la desaceleración económica de los primeros meses de este año. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal alertó de portales de Internet falsos que supuestamente reclutarán trabajadores para la planta armadora BMW que se instalará en Logistic Park de Villa de Reyes, en San Luis Potosí. Se señala que la única página web oficial para un preregistro es www.bmwplantarh.com.mx. De igual manera, la Dependencia Federal mencionó que en breve se llevará a cabo una reunión con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT, y con universidades públicas y privadas con la finalidad de aterrizar los estándares de calidad y las materias que hacían prioridad para la empresa BMW. El acercamiento con instancias públicas y privadas, además de atender las peticiones ciudadanas, es el principal compromiso del presidente municipal de la capital, Mario García Valdés, y dentro de esa política, seguir el trabajo que se realiza dentro de la Dirección de Protección Civil Municipal. Esto lo afirmó su titular, Ricardo Tapia Cuevas, en su exposición ante los integrantes del Club Rotary Tangamanga, quienes lo invitaron a asistir a su sesión plenaria donde compartió su experiencia y realizó el intercambio de sus impresiones en el cargo que desempeña, además de dar a conocer todas las acciones que se realizan en casos de emergencia y en materia de prevención.